A cinco años de trabajo, seguimos esforzándonos porque estamos logrando lo que nos planteamos, que es cambiar la realidad de este Estado. A través de programas como Pon tu negocio, Yo te apoyo o El impulso de Nothing, bueno, el conjunto de estos programas a lo largo de cinco años ha permitido una inversión de más de $964 millones de pesos. Quinto informe de resultados. Omar Fayyad Meneses. Omar Fayyad Meneses. Omar Fayyad Meneses.